¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo de la prensa. En esta ocasión nos acompaña, o está con nosotros, el senador Américo Villarreal. Senador, bienvenido. Está de gira aquí por Reynosa. ¿Nos puede contar cómo lo ha recibido la gente para empezar? Muy bien. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme aquí a toda tu audiencia, en diferentes medios de comunicación, y efectivamente hemos estado recorriendo nuestro estado. En algunas ocasiones hemos venido aquí a la frontera, hemos estado recientemente en Matamoros, Nuevo Laredo, y ahora también venimos a ver a nuestros amigos aquí de Reynosa, y siempre con una excelente disposición, con mucha empatía, y la oportunidad de estarnos comunicando en el sentido de ver la problemática que se tiene en una sociedad como la que tenemos ahora, dinámica, creciente, con muchas circunstancias que nos afectan en forma común, circunstancias ahora que vemos de tipo migratorio, situaciones de oportunidades de desarrollo, crecimiento, en la situación del nuevo tratado comercial, México, Estados Unidos, Canadá, y las circunstancias que se dan en nuestro entorno social, y ahora en esta forma de participar en política y en la administración, pues es estarnos escuchando entre las gentes que nos han dado la confianza de representarnos en el poder legislativo, y escuchar las demandas y necesidades de la sociedad para ver si de esa forma hay oportunidades, desde el punto de vista legislativo, de mejorar o hacer nuevas leyes que nos den la facilidad de tener un mejor marco de convivencia. Nos comentaba que ha tenido reuniones con grupos, organizaciones, tanto la iniciativa privada, de aquí de Reynosa, ¿le han externado alguna inquietud en particular que se ha destacado? Pues sí, situaciones desde el punto de vista de las necesidades de crecimiento de infraestructura, desde el punto de vista municipal, para tener mejores oportunidades de vida, de las circunstancias que hay, sobre todo en la situación de los puentes internacionales, y en las condiciones de operación en que están, que debemos de buscar cómo darles los mantenimientos preventivos y correctivos cuando se van deteriorando, para que sigan cumpliendo con las expectativas de trabajo para lo que fueron hechos, y circunstancias que se dan también en una situación de falta de mano de obra, falta de oportunidad y la gran disponibilidad de trabajo que hay en diferentes ramos de la industria, de la construcción, de la transformación, de la maquila y del transporte, en donde, bueno, al ritmo que en su momento se van haciendo las proyecciones económicas, que recientemente se hacía un análisis a nivel México con el canciller de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard, en el sentido que las expectativas y demandas de crecimiento económico y de intercambio de mercancías en nuestra frontera, pues para el año 2030, que prácticamente está aquí a la vuelta de la esquina, 2030-2035, lo que existe actualmente se va a duplicar. Entonces, nos tenemos que preparar para una dinámica de comercio en ese sentido, sino, pues, y esa es la intención del Tratado de Libre Comercio, de nuevo comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, para hacer el equilibrio con el crecimiento y el desarrollo que se está teniendo por Asia y principalmente por China. Senador, en ese sentido, usted vaya siendo estado cercano a la gente, ahorita particularmente también, este, todo este año, dígame, algo que le interesa mucho a los ciudadanos, a los tamaulipecos, de acuerdo con encuestas recientes, usted se perfila como uno de los favoritos, para postularse como candidato a la gubernatura, ¿qué nos puede comentar de eso, a los tamaulipecos? Pues, este, muy agradecido, así como cuando me dieron la confianza para participar como senador, este, también ahora están llegando los tiempos electorales, en lo que hay un relevo de la administración estatal, y que vamos a entrar en ese periodo electoral, que mi partido, Morena, tiene una metodología para poderlo realizar, ¿verdad? y que hemos tenido la participación también como delegado en Sinaloa, como te comentaba, este, en haber estado en esta contienda para gobernador en Sinaloa, con nuestro amigo hoy, el gobernador electo Rubén Rocha Moya, y que se va a presentar esta situación en nuestra entidad para el 2022, y que bajo esas circunstancias, pues, este, somos uno de los actores para participar, que nos hemos preparado, y siempre con la voluntad de servir a los tamaulipecos y a las tamaulipecas, y si en su momento, en estas encuestas, considera nuestra ciudadanía que tenemos nosotros esa disposición de atender, y estar en esta alta responsabilidad para servir a los tamaulipecos, estamos dispuestos a participar, pero quien tiene la última palabra son los ciudadanos, yo lo sé, y así se ha manifestado el partido, y te puedo decir que es una situación de un procedimiento, si bien siempre se señala de cómo se da, ahí tenemos tironeos y falones y sombrerazos, ¿verdad? Yo creo que se da en todos los partidos, pero bueno, se nos señala a nosotros, pero esa es la forma en que Morena, este movimiento social en cuenta de los cauces democráticos, de poder exponer y poner a consideración de la ciudadanía a los candidatos, y creo que no es un mal método, puesto que te diré que este pasado junio, tuvimos el cuarto procedimiento electoral que ha tenido Morena, o sea, como partido Morena, no más ha participado en cuatro elecciones, y con esas cuatro elecciones, y bajo esta metodología, ya tiene 17 gobernadores en los estados, ¿verdad? Situación que, por ejemplo, a pesar de que pasaron 70 años, 80 años de acción nacional, nunca tuvo esa cantidad de gobernadores, entonces yo creo que algo de certero y de adecuado tiene este procedimiento, que la gente puede participar y considerar quién debe estar al frente de una responsabilidad de esta naturaleza, y que en el momento de la votación oficial electoral, lo manifiesta, y se tiene la oportunidad de dirigir una entidad. ¿Veo unidad en Morena a nivel estatal? Yo veo unidad, creo que es lo propio, que los papas que anteceden un proceso de esta naturaleza, lícitamente varios compañeros puedan levantar la mano en considerar la oportunidad de servir a nuestro estado, y que, como repito, es que los panoripecos que, analizando su hoja de vida, su hoja de servicio, el desempeño que ha tenido, las responsabilidades administrativas que ha desempeñado, y los resultados que ha dado, puedan escoger libremente. A partir de que se decida esto, probablemente en una situación de una precandidatura, o una gente que esté atenta de la conformación de nuestro partido, en un futuro, que también va a ser parte importante de estos meses por venir, quien sea designado, tendrá, yo, desde luego participando, la unidad en su proyecto, para seguir manteniendo esta transformación en nuestra nación. Senador, algo que va de la mano es, los ciudadanos votan y esperan resultados. A principios del mes pasado, usted vendió su tercer informe de actividades legislativas. ¿Cuáles son los puntos más destacables que los ciudadanos deberían de conocer? Que ya se los dio a conocer, pero que nuevamente sería importante manifestarlo. Pues muchas gracias por la oportunidad de comentarlo. Efectivamente, hemos tenido esta oportunidad de estar en este trabajo legislativo. Mencionamos que somos la cuarta transformación, en base a una nueva ideología, una forma de pensar no de mercado, no de las reglas de la oferta y la demanda y del consumo, sino una ideología humanista, que está centrada en la persona, en las libertades individuales, en los derechos humanos y en la búsqueda del bienestar social. Son nuestros principales objetivos, más que los indicadores económicos. Y eso ha hecho que tengamos un trabajo legislativo para cumplir con esa agenda y se han ido haciendo modificaciones importantes en la Constitución. Más de 30 artículos de la Constitución orientándolos en ese sentido, como la nueva ley de la Fiscalía, la nueva ley del Poder Judicial, la presencia de la Guardia Nacional, la situación de que ahora se crea el INSABI, el Instituto de Salud y Bienestar, para otorgar la salud, no como una prestación, decimos, ¿verdad? Porque si trabajamos y nos descuentan en el cheque los servicios médicos, entonces tenemos una prestación. No, ahora es un derecho humano, por el hecho de ser mexicanos y mexicanas, debemos de tener atención médica y medicamentos en forma gratuita, que falta para implementarlo y lograrlo definitivamente, pero estamos en el empeño de hacerlo. Nuestra Constitución, antes de esta modificación de 1917, también garantizaba la salud, pero pues pasó mucho tiempo y no había dado un resultado y ahora hay esta nueva visión y hay toda la intención de darle debido cumplimiento. Los programas de bienestar, que son muy importantes, el que más destaca, pues, sin lugar a dudas, la pensión de los adultos mayores, el apoyo a los jóvenes y niños con discapacidad, las becas Benito Juárez y a la gente que quiere estudiar para ese fin y esas son las actividades que para cumplir con lo que se ofreció en un proceso electoral y que la ciudadanía votó por esa visión, este despertar de conciencias para orientar nuestro país a este sentido, se tiene que cumplir una agenda legislativa para darle esa dirección y ese sentido. El rescate de situaciones importantes como el ver y procurar por nuestra seguridad alimenticia, el ver por nuestra seguridad energética y cuidar nuestras instituciones que nos garantizan esto a través de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y seguir manteniendo una oportunidad de que el Estado nos provea de estos bienes estratégicos. También hemos estado atentos de necesidades propias de nuestra entidad en la situación del decreto de la franja fronteriza, en donde hubo la disminución de los impuestos, del ICR, del IVA en la frontera, así como el costo de los energéticos, del gas, para que sea una situación más atractiva para la instalación de la empresa maquiladora y de transformación y generen fuentes de trabajo. La situación de los incrementos salariales, de terminar con los fenómenos de trabajo que no están adecuadamente protegiendo los derechos de los trabajadores, como el outsourcing, cuando no se da y se implementa de una forma correcta, y que eso nos vaya potencializando la oportunidad de desarrollo, en el especial aquí en el Estado, muy importante el estar atento del agua, sobre todo los abastos suficientes del río Bravo, haciendo respetar la Ley Federal de Aguas de 1944 y los compromisos que tenemos que cumplir internacionalmente con Estados Unidos. Y en el aspecto de mi vocación, la salud, hemos hecho algunas iniciativas para favorecer la mejor atención y oportuna de los mexicanos en los servicios de urgencias, el estudio y análisis de los recién nacidos, porque a veces ellos no manifiestan la enfermedad, no nos dicen nada, y les tenemos que hacer pruebas de tamizaje para poder detectar si tienen algún problema de salud, y lo hemos elevado a rango de ley y adicionado algunas como son el tamiz cardiovascular y otras situaciones de mejoras en el ámbito de la salud que hemos podido estar gestionando desde la Cámara de Senadores. Senador, por último, ¿cuál es el mensaje que usted le da a los tamaulipecos para que sigan al pendiente de todas las actividades que usted realiza y de esa manera puedan otorgarle el voto de confianza en dado caso de que se llegue a dar la postulación o la candidatura para gobernador? Pues muchas gracias y me permites después dar toda la forma en que tenemos nuestras redes sociales para mantenernos atentos ustedes lo manejan mejor que uno en la juventud la situación de mi face de Américo Villarreal para que podamos ahí estar viendo las actividades que hacemos diariamente desde la situación legislativa o en la gestión de oportunidades de atención a nuestra ciudadanía y que se den cuenta de cuál es el trabajo de un senador y que en ese sentido lo que nosotros podamos apoyar y servir para mejorar la situación de nuestro entorno social y también invitarlos a que en su momento nos contacten y podamos apoyarlo en iniciativas o ideas que tengan para mejorar nuestros marcos regulatorios cada quien en el ámbito de su competencia pero con esta presión social que ahora tenemos este crecimiento demográfico que hay estas circunstancias de oportunidades de desarrollo económico que van a ser muy importantes por el TENEC en nuestra frontera y que tenemos que estar atentos para participar y desarrollarlo si hay alguna situación que podamos apoyar gestionar modificar en el marco legal o de normatividad en alguna de las áreas somos el conducto por mucho gusto para expresarlo en el Congreso y buscar que se apruebe y que quede como una nueva publicación en el diario oficial de la Federación y sea nuestro nuevo marco de ley o de regulación para tener una oportunidad mejor de progreso como sociedad y estoy atento de seguir sirviendo a mi Estado y agradecido por la confianza que me han dado los tamaulipecos y las tamaulipecas en este sentido senador muchísimas gracias ya lo escucharon él es el senador Américo Villarreal de Morena muchísimas gracias por estar con nosotros a ti muchísimas gracias buenas tardes muchas gracias